1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 नमस्कार गाईश आज इस वीडियो के अंदर आपको यही पिक अब बताने वालों में चो थपके बटन अभी में बजा रहा था यहीं को थपके बटन सिखाऊंगा और पीकप मेंने कौन सा बजाया y 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 es Y ya está bien. es es y 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